Es mi pinche peda y yo decido con qué canción nos ponemos tristes En un día de estos en que suelo pensar Contra ser un día menos pensado Nos hemos cruzado a decirle y dominar A los sonidos tan cienes que ahora van a tu lado Desde el momento en que te conocí Me subiendo con quizás tiempo de silencio Te pido que nadie me vuelvo a decir Que tenemos que ver el mundo y querernos Eso esperaba con la carita empapada Que llegarás con rosas, con rosas para mí Y porque ya sabes que me encantan esas cosas Que no importa si es tu hijo, yo soy así